Las EPS en Córdoba se comprometieron a entregar un plan de trabajo y plan de acción de choque ante las pocas pruebas que han tomado a pacientes en Córdoba y hasta la fecha no han cumplido, cuestionó el gobernador Orlando Benítez frente al ministro de Salud. A la fecha de hoy, ministro, no lo han entregado. No han sido capaces de cumplirnos con ese requisito que también ustedes fueron testigos de la actividad que quedó pendiente. Y hoy la gente se nos está muriendo porque no se le hace la prueba de manera oportuna. Hoy la gente se nos está muriendo porque no le llega ni siquiera el resultado a tiempo. Por eso exigimos el compromiso con mayor énfasis. Allí, de manera insistente, de manera decidida, nos ha tocado cubrir un vacío de ellos de manera extraordinaria y lo hacemos con toda la competencia y compromiso. Pero sería mucho menos difícil donde tuviésemos precisamente esa respuesta también por parte de ellos. El gobernador detalló que le preocupa la omisión por parte de algunas EPS, que pese a tener una cantidad importante de afiliados, el número de pruebas practicadas resulta ínfima. Las EPS en el Departamento de Córdoba a la fecha solamente han hecho 12.000 pruebas y están con una población asignada de 1.600.000 afiliados, 1.300.000 de ellos en el régimen subsidiado. EPS como Mutual Ser, que tiene 555.000 afiliados a la fecha de hoy, solamente ha hecho 3.000 pruebas aproximadamente, 3.076. Nueva EPS con 447.000 afiliados, solamente ha hecho 1.800. Entre las dos suman un millón de afiliados y no llegan a 5.000 pruebas. Eso nos inquieta porque hemos hecho esfuerzos desde la red primaria, los respectivos alcaldes, nosotros como gobernación abriendo UCI, no se ha muerto gente por falta de una UCI, se ha muerto gente antes de llegar a la UCI. A fecha de este 17 de julio, Córdoba registra 2.116 casos de coronavirus, entre ellos 245 fallecidos y 389 recuperados.